Hola, la receta de hoy son estas bolitas de salmón. Un aperitivo sencillo y delicioso. Vamos a necesitar queso de untar 0% materia grasa. Podéis comprarlo o hacerlo en casa utilizando la receta de la semana pasada. Una latita de mejillones al natural y 150 gramos de salmón ahumado como este. Fijaos bien en la etiqueta y buscad un salmón que no lleve azúcar. Si lleva azúcar, no es apto. Empezamos con el relleno. Ponemos dos o tres gotas de aceite en una sartén al fuego. Añadimos los mejillones escurridos. Una cucharada bien llena de nuestro queso 0% y un par de cucharadas soperas de leche desnatada fría. Todo lo que tenemos que hacer es remover para que el queso se mezcle con la leche y haga una crema suave. Lo que me ha ocurrido a mí es que al estar pendiente de la cámara he dejado que la leche se evaporase. No pasa nada. Le añado un chorrito más de leche desnatada y listo. Ahora sí, ¿veis cómo se forma una crema? Seguimos removiendo hasta que se deshaga el queso. Serán apenas un par de minutos. Pues ya tenemos el relleno hecho. Apagamos el fuego, dejamos que enfríe un par de minutos y vamos a darle forma a las bolitas. Cortamos un trozo generoso de plástico de cocina, colocamos encima uno de los filetes de salmón ahumado y añadimos un poco de nuestro relleno en el centro del filete de salmón. No necesita sal, pero si queréis podéis añadirle especias o hierbas aromáticas. Yo voy a poner un poquito de eneldo seco. Tomamos el plástico por los extremos y los unimos formando una bolsita. Voy a hacer esto despacio para que lo veáis bien, ¿de acuerdo? Vamos allá. Como podéis ver, el salmón queda en el fondo de esta bolsita con el relleno dentro. Vamos a darle vueltas enroscando como quien envuelve un caramelo. Usamos la mano para presionar un poco el salmón y asegurarnos de que se forma bien la bolita. Y esto es todo. Ya tenemos una bolita hecha. Abrimos el paquete desenrollando el plástico y fijaos. Aquí tenemos nuestra primera bolita. Fácil, ¿verdad? Hay moldes para estas cosas, pero a mí me parece más sencillo hacerlo así. Vamos con otra. En el mismo plástico ponemos otro filete de salmón, un poco más del relleno de queso y mejillones y de nuevo damos forma. A ver, que quede bien en el centro. Levantamos los extremos, damos forma de bolsita con el salmón en el fondo, cubriendo el relleno y enroscamos como quien envuelve un caramelo. Si os fijáis, la bolita es lisa por este lado y mucha gente prefirá servirlas con el lado liso hacia arriba. A mí me gusta más presentarlas con los pliegues hacia arriba, como si fuera una flor. Podéis imprimir la receta en mi blog, recetasduca.mariamartinez.com A mí me salen 6 bolitas como estas. Se pueden guardar ya hechas en la nevera durante un máximo de 3 días. Las servimos con unas hierbas aromáticas y un poquito de limón. ¿Te ha gustado esta receta? Pues ya sabes, dame un dedito arriba, compártelo con tus amigos y suscríbete a mi canal. ¡Es gratis!